Así eres tú, así eres tú, fantástico y monumental Así eres tú, me gustas tú, no dejas nada que desear Me gustas porque eres muy chévere y tienes la pinta más sensacional Me tienes loca de remate y es un disparate mi felicidad Mi amor por ti no se termina, nadie se imagina lo que siento yo El más perfecto de los seres es lo que tú eres Eres el amor, eres, eres, eres Tú eres un viaje a Roma en 747 Y eres estar en Monte Carlo y tener suerte Me encanta como tú eres, me matas si lo prefieres Y es que tú eres como un domingo extra en la semana Y cómo no tener que levantarse cuando hace frío por la mañana Tú eres lo máximo que existe en este mundo Completo como la libertad de un vagabundo Te juro que estás de muerte, me lleno con solo verte Y es que tú eres la luz que marcó Antonio, vio en Cleopatra Como si regresara Fran Sinatra, así es como eres, así eres tú Así, así, así eres tú Así eres tú, así eres tú, fantástico y monumental Así eres tú, así eres tú, no dejas nada que desear Me gustas porque eres muy chévere y tienes la pinta más sensacional Me tienes loca de remate y es un disparate mi felicidad Mi amor por ti, mi amor por ti no se termina Mi amor por ti no se termina, nadie se imagina lo que siento yo Mi amor por ti no se termina, nadie se imagina lo que siento yo El más perfecto de los seres es lo que tú eres, eres el amor Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así, así, así La música La música La música La música ¡Gracias!